Y así comienza las Águilas del Norte, a bailar los güey, bueno, y de Mérida para Principio Sucre, en el güiro tenemos al amigo José, vamos José, en el bajo, al amigo Alex, en el cuatro, al chino, segunda guitarra, Paulino Villafil, y el duro de la guitarra, Jacinto Vena. Vámonos, de gente barbatera, dámelo el ritmo, vamos José. Canto con cariño y con mucho amor, aquí pueblo lindo de mi sopopó, Canto con cariño y con mucho amor, a este pueblo lindo de mi sopopó. Canto con cariño y con mucho amor, a este pueblo lindo de mi sopopó. Canto con cariño y con mucho amor, a este pueblo lindo de mi sopopó. Canto con cariño y con mucho amor, a este pueblo lindo de mi sopopó. Y de nuevo, las Águilas del Norte, Jacinto Vega. A bailar mi gente Yo me recuerdo de aquella noche cuando salimos los dos solitos Yo me recuerdo de aquella noche cuando salimos los dos solitos Allí pasamos ratos de amores, fueron testigos y pajaritos Allí pasamos ratos de amores, fueron testigos y pajaritos Ay, qué bonitos los dos pasamos y recordando yo que querés Ay, qué bonitos los dos pasamos y recordando yo que querés Por eso espero que no me olvides, porque te quiero de ella, mujer Por eso espero que no me olvides, porque te quiero de ella, mujer Y nunca te olvido, las mujeres de Socopón Y para María Alejandra Sánchez Para toda la gente del Quino, un saludo Yo todavía tengo recuerdo, tengo recuerdo del parquecito Yo todavía tengo recuerdo, tengo recuerdo del parquecito Allí pasamos ratos de amores, fueron testigos y pajaritos Allí pasamos ratos de amores, fueron testigos y pajaritos Ay, qué bonitos los dos pasamos y recordando yo que querés Ay, qué bonitos los dos pasamos y recordando yo que querés Por eso espero que no me olvides, porque te quiero de ella, mujer Por eso espero que no me olvides, porque te quiero de ella, mujer Y en la revista campesina, Aridio Mora Y de Mérida, las actas del norte Yo todavía tengo recuerdo, tengo recuerdo del parquecito Yo todavía tengo recuerdo, tengo recuerdo del parquecito Allí pasamos ratos de amores, fueron testigos y pajaritos Allí pasamos ratos de amores, fueron testigos y pajaritos Ay, qué bonitos los dos pasamos y recordando yo que querés Ay, qué bonitos los dos pasamos y recordando yo que querés Por eso espero que no me olvides, porque te quiero de ella, mujer Por eso espero que no me olvides, porque te quiero de ella, mujer Muchas gracias Como yo soy campesino, en la ciudad me desprecian Porque no cargos así, yo los cabitos me detestan Como me ven con sombrero, caminando su engoneado Y ellos con un par de arete, con un greñero amarrado Como me ven con sombrero, caminando su engoneado Y ellos con un par de arete, con un greñero amarrado Repiten los campesinos, porque ellos labran la tierra Son los que siembran verduras, pa' que coma Venezuela En cambio de los babitos que podemos cosechar Loco por un maquillaje, loco para trabajar En cambio de los babitos que podemos cosechar Loco por un maquillaje, loco para trabajar Loco por un maquillaje, loco para trabajar De una bulla a todas las mujeres bellas Loco por un maquillaje, loco para trabajar Loco por un maquillaje, loco para trabajar Loco por un maquillaje, loco para trabajar mi papá, ciudad de los caballeros, ahora como le dirán, me dirá muy hermosa cuando nació mi papá, ciudad de los caballeros, ahora como le dirán. Este es el sabor de las águilas del norte, rescatando la tradición del merengue campesino. Aunque se dejan los quietos, no los quería criticar, porque el proceso de los años solo se van a estrellar. Aunque se dejan los quietos, no los quería criticar, me molestaron de nuevo y lo volví a reventar. Lo que pasa es que a nosotros nos botaron la moral, acabaron el futuro que tenía nuestra ciudad. Merida era muy hermosa cuando nació mi papá, ciudad de los caballeros, ahora como le dirán. Merida era muy hermosa cuando nació mi papá, ciudad de los caballeros, ahora como le dirán. Merida era muy hermosa cuando nació mi papá, ciudad de los caballeros, ahora como le dirán. Lazo de la salud, Socador de los caballeros, ahora como le dirán. Que vivan todas las madres de Venezuela y el mundo. En este día tan inolvidable a todas las madres yo les cantaré En este día tan inolvidable a todas las madres yo les cantaré Once de mayo del ser más querido que nos dio la vida y nos vio crecer Once de mayo del ser más querido que nos dio la vida y nos vio crecer Un abrazo con cariño para todas o un besito de dicha y felicidad No tiene precio la ternura de una madre que siento alegre y hoy comparto su maldad No tiene alejo el sentimiento de una madre me siento triste y hoy comparto su dolor Y la canción trae recuerdos a esos sonidos que nos vio crecer Y le prometo con toda mi alma que aquí en mi mente yo la llevaré Un regalito le daré con tanto amor un besito que llegue a su corazón No tiene precio la ternura de una madre que siento triste y hoy comparto su dolor No tiene precio la ternura de una madre que siento triste y hoy comparto su dolor No tiene precio la ternura de una madre que siento triste y hoy comparto su dolor Ay mamacita Qué tristeza que no te tengo Ay mamacita No tiene precio la ternura de una madre Me siento triste y hoy comparto su dolor No tiene precio la ternura de una madre Me siento triste y hoy comparto su dolor Mi guitarra está llorando Me sorprendí cuando la vi en un rincón Mi guitarra está llorando Me sorprendí cuando la vi en un rincón La prima sin melodía Y los bordones no me dan afinación La prima sin melodía Y los bordones no me dan afinación Para todas esas mujeres bellas Huerpo la guitarra Con lágrimas en los ojos La consolé y le dije compasión Con lágrimas en los ojos La consolé y le dije compasión Si tú me alegras la vida Es una vena que llega a mi corazón Si no te llego a tener Será lo mismo tener un jardín sin flor Si no te llego a tener Si no te llego a tener Será lo mismo tener un jardín sin flor Mi guitarra está llorando Me sorprendí cuando la vi en un rincón Mi guitarra está llorando Me sorprendí cuando la vi en un rincón La prima sin melodía Y los bordones no me dan afinación La prima sin melodía Y los bordones no me dan afinación Y los bordones no me dan afinación La consolé y le dije con pasión Con lágrimas en los ojos La consolé y le dije con pasión Si tú me alegras la vida Es una vena que llega a mi corazón Si tú me alegras la vida Es una vena que llega a mi corazón ¡Upa! ¿Dónde está mi gente de Socopó, una huya? ¡Ajá! Esta canción es para ustedes Con muchísimo cariño De las Águilas del Norte Jacinto Vega Socopó querido Pueblo del Llano Infinito Hoy he decidido Escribirle este disquito Socopó querido Pueblo del Llano Infinito Hoy he decidido Escribirle este disquito Si por esta zona Siempre se escuchó Jacinto Y allí por mi chay Muchos han sonado mis discos Y por esta zona Siempre se escuchó Jacinto Y allí por mi chay Muchos han sonado mis discos Chicos han sonado mis discos Y allí por mi chay Que se escuchó Jacinto Que se escuchó Jacinto Y allí por mi chay Que se escuchó Jacinto Y nos va diciembre, pero con una parranda, con cerveza fría, con aya que hay carne asada. Ya viene diciembre, pero con una parranda, con cerveza fría, con aya que hay carne asada. Soy en Villancico, con timbales y aguinaldo, la mola y el güey al niño lo están cuidando. Soy en Villancico, con timbales y aguinaldo, la mola y el güey al niño lo están cuidando. Adiós año viejo, la zona lo están contando, para despedirlo, todo lo están alisando. Es un año más, que a todos nos ha llegado, porque con el tiempo, todo se va terminando. Es un año más, que a todos nos ha llegado, porque con el tiempo, todo se va terminando. Soy copo querido, esta es tu música. Soy copo querido, pueblo de llano infinito, hoy he decidido escribirle este disquito. Soy copo querido, pueblo de llano infinito, hoy he decidido escribirle este disquito. Y por esta zona, siempre se escuchó jacito, y allí por mi chay, mucho ha sonado mi disco. Y por esta zona, siempre se escuchó jacito, y allí por mi chay, mucho ha sonado mi disco. Adiós año viejo, la zona lo están contando, para despedirlo, todo lo están alisando. Es un año más, que a todos nos ha llegado, porque con el tiempo, todo se va terminando. Es un año más, que a todos nos ha llegado, porque con el tiempo, todo se va terminando. ¡Ay, ay, ay! En la ciudad no me quieren, porque yo soy campesino. La juventud mucho menos, porque yo no soy sarsillo. En la ciudad no me quieren, porque yo soy campesino. La juventud mucho menos, porque yo no soy sarsillo. El sarsillo y los varones, esto es una profecía. Y todos los fines del mundo, la vagabundería, se va acabando el respeto. La seriedad se termina, la pinta de los muchachos, que va a estar de femenina. Se va acabando el respeto, la seriedad se termina, la pinta de los muchachos, que va a estar de femenina. Campesino en la ciudad, lo miran desconocido, porque carga un sombrerito y jamás anda partido. Son de una sola palabra y su negocio cumplido, a nada le tienen miedo, son igual a Florentino. Son de una sola palabra y su negocio cumplido, a nada le tienen miedo, son igual a Florentino. El sarsillo y los varones, esto es una grosería, esto no es sentirse macho, esto es una cobardía. Si viniera otro Bolívar, quién sabe qué pasaría, igual que las vacas locas, a todos los quemarían. Si viniera otro Bolívar, quién sabe qué pasaría, igual que las vacas locas, a todos los quemarían. Con las águilas del norte, para la gente de San Jacinto, mucho cariño. Campesino en la ciudad, lo miran desconocido, porque carga un sombrerito y jamás anda partido. Son de una sola palabra y su negocio cumplido, a nada le tienen miedo, son igual a Florentino. Son de una sola palabra y su negocio cumplido, a nada le tienen miedo, son igual a Florentino. El sarsillo y los varones, esto es una grosería, esto no es sentirse macho, esto es una cobardía. Si viniera otro Bolívar, quién sabe qué pasaría, igual que las vacas locas, a todos los quemarían. Si viniera otro Bolívar, quién sabe qué pasaría, igual que las vacas locas, a todos los quemarían. No, 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 no hay nada. No hay cortica, no suelten la pareja, no suelten la pareja, porque vienen las mejores temas. Bueno, bailarán, 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 mi gente. Música Dejemos de inventar, tú tienes ya tu dueño No vamos a dañar, lo que está hecho, está hecho No vamos a dañar, lo que está hecho, está hecho No inventemos más nada, lo que está hecho, está hecho Hay que reconocer, hay que reconocer, como se cree se olvida Hay que reconocer, hay que reconocer, como se cree se olvida Y José con ese ruido, cepilladito Dejemos de inventar, tú tienes ya tu dueño No vamos a dañar, lo que está hecho, está hecho No vamos a dañar, lo que está hecho, está hecho No inventemos más nada, lo que está hecho, está hecho Hay que reconocer, hay que reconocer, como se cree se olvida Hay que reconocer, hay que reconocer, como se cree se olvida No vamos a dañar, lo que está hecho, está hecho, está hecho, está hecho No vamos a dañar, lo que está hecho, está hecho, está hecho, está hecho pasado, ni siquiera pensó en nuestro amor sagrado, ni siquiera pensó en nuestro amor sagrado, no inventemos más nada, lo que está hecho, está hecho. Hay que reconocer, hay que reconocer cómo se les olvida, hay que reconocer, hay que reconocer cómo se les olvida. Este sentimiento de las águilas del norte, para toda mi gente bella. Con mucho amor me despido de este pueblo, ay Socopó, yo te quiero con el alma. Con gran dolor me despido de este pueblo, ay Socopó, yo te quiero con el alma. Ay, con cariño yo quiero a las mujeres, y esta canción que vaya para las damas. Con gran cariño, ay yo quiero a las mujeres, y esta canción que vaya para las damas. Hoy 2 de abril, estamos celebrando, ay celebrando con todo el corazón. Es la revista, la revista campesina, y a Cinto Vega le regala esta canción. Esta canción, pa' Socopó, esta canción le canto yo. Esta canción, pa' Socopó, esta canción hoy le canto yo. Amigo Jordi, como recordamos, ay Santa Bárbara, me vio cantar, ay Santa Bárbara, me vio gozar. Cuanto bailamos con esa muchacha, le hablamos al oído y nos pudieron olvidar. Ay Socopó, ay Socopó, ay con cariño, aquí le canto yo. Hoy 2 de abril, estoy improvisando, pero es que a mi pueblo lindo de Socopó estoy cantando. Señor Alirio, guarde como un recuerdo, esta canción de las águilas del norte. Véanlo bien, que no soy de la ciudad, aunque me fui, yo sigo siendo del monte. Señor Alirio, ay guarde esta canción, que con cariño la trae en las águilas del norte. Véanlo muy bien, que no soy de la ciudad, porque con sombrero yo sigo siendo del monte. Ya me despido de Socopó, pero esta noche le dejó mi corazón. La gran sabana, hoy se ganó, el cariño de mi gente esta canción. La gran sabana, hoy se ganó, con el cariño de esta gente mi canción. Voy a nombrar, antes de despedirme, a William Duarte que yo no sé dónde está. Tiene un programa allá en Guanarito, donde Jacinto Vega también lo pone a sonar. Ay, William Duarte, con su señora, vaya un salido de cariño y de verdad. Hay un saludo, no me salió bien la pausa, pero de nuevo yo la vuelvo a reparar. La miniteca, la miniteca, ay con cariño la voy a felicitar. Este sonido es muy sabroso, ay pues digamos que es espectacular. La despedida, porque con esto me voy, a Socopó yo le voy a pedir. Una bulla que se escuche en todas partes, porque las águilas ya se van a ir. Si en verdad Socopó a mí me aprecian, esta noche que yo le voy a cantar. Dentro de ustedes yo dejo mi corazón, cuando me toque a yo le voy a cantar. Ya me despido, ya me despido, pero palabras que me hicieron llorar. Ya me despido, ya me despido, pero palabras que me hicieron llorar. Una bulla, una bulla, una bulla para las águilas del norte. Qué buenos tiempos, Jacinto. Gracias. Gracias.